Corea del Norte amenaza con declarar la guerra a Estados Unidos si derriba su misil balístico. Según la prensa surcoreana, el comandante del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos advirtió a Pyongyang que si se llegara a disparar un misil balístico intercontinental en dirección hacia el Océano Pacífico, Washington lo interceptaría de inmediato. Cualquier intento por parte de Estados Unidos de derribar un misil intercontinental norcoreano en el Océano Pacífico será considerado por Pyongyang como una clara declaración de guerra. Así lo anunció este martes Kim Jong-un, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, en un comunicado publicado en la web de la agencia estatal KCNA. Sus declaraciones se realizaron luego del reporte de la prensa surcoreana en el que se citaban las advertencias de Yonaki Lino, comandante del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, contra el Norte. El alto mando notificó que si Corea del Norte disparase un misil balístico intercontinental en dirección hacia el Pacífico, Washington lo interceptaría de inmediato. El Océano Pacífico no pertenece al dominio ni de Estados Unidos ni de Japón, destacó Kim que se desempeña como subdirectora del Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea. Es muy interesante ver cómo Estados Unidos, cuyas fuerzas realizan con frecuencia los lanzamientos de prueba de armas estratégicas en el Pacífico todos los años como si el océano fuera su patio, respondería si un tercer país intenta interceptarlos con el motivo de contrarrestarlos, aseveró. Se considerará como una clara declaración de guerra contra Corea del Norte, en caso de que se lleve a cabo una respuesta militar como la interceptación contra nuestras pruebas de armas estratégicas que se llevan a cabo sin que sean perjudiciales para la seguridad de los países vecinos en mar abierto y aire que no pertenecen a la jurisdicción de Estados Unidos, señaló. Aumento de tensiones. En ese contexto, Washington y Seúl realizaron este lunes ejercicios aéreos en el Mar Amarillo, en donde se desplegó el bombardero B-52H, capaz de llevar armas nucleares. Según militares del sur, esta acción muestra la capacidad y la postura decidida y abrumadora de la Alianza de disuadir y responder las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. El bombardero fue desplegado en vísperas de las maniobras a gran escala denominadas Escudo de la Libertad, que tendrán lugar del 13 al 23 de marzo, y están diseñadas para reforzar las capacidades de defensa y respuesta de los aliados, centrándose en aspectos como el cambiante entorno de seguridad, la agresión de Corea del Norte y las lecciones aprendidas de guerras y conflictos recientes, según el portavoz de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur, USFC, por sus siglas en inglés, el coronel Isaac Taylor. Por su parte, Pyongyang acusó a Estados Unidos de continuar agravando intencionalmente la situación en la península de Corea y la región. El peligro de una guerra nuclear en la península de Corea está pasando de un escenario imaginario a uno realista debido a las acciones irresponsables de Estados Unidos y Corea del Sur, comunicó el Ministerio de Exteriores norcoreano. Kim Jo Hong, vicedirector de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, emitió el martes la siguiente declaración de prensa. El 6 de marzo, uno de los medios de comunicación títeres de Corea del Sur publicó un informe no específico de que el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en el Indo-Pacífico dijo algo el 24 de febrero en el sentido de que si disparábamos misiles balísticos intercontinentales en el Pacífico, ellos los derribarían inmediatamente. No sé si realmente pronunció tales palabras impropias para hablar en nombre de la postura de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o si no fue más que un trillado juego de palabras de los medios de comunicación títeres, pero advierto claramente de antemano, independientemente de cualquier razón, si es cierto o no. El Océano Pacífico no pertenece al dominio de Estados Unidos ni de Japón. Es muy interesante ver cómo Estados Unidos, cuyas fuerzas realizan con frecuencia cada año los lanzamientos de prueba de armas estratégicas en el Pacífico como si el Océano fuera su patio, responderá si un tercer país intenta interceptarlos bajo el motivo de la contraacción. Si hubiera sido consciente de que hay que adoptar un enfoque específico para hacer frente a una situación tan terrible, podría haberse dado cuenta de lo inmanejable, excesivo y disparatado de sus comentarios. El comandante de las Fuerzas de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, según se informa, describió el ejercicio de Corea del Sur-Estados Unidos para operar medios de disuasión ampliados como eficaz y muy significativo, ya que dio un mensaje a Corea del Norte y a otro país. Nosotros también tenemos un mensaje que enviar a Estados Unidos. Será considerado como una clara declaración de guerra contra Corea del Norte, en caso de que tal respuesta militar como la interceptación tenga lugar contra nuestras pruebas de armas estratégicas que se llevan a cabo sin ser perjudiciales para la seguridad de los países vecinos en las aguas abiertas y el aire que no pertenecen a la jurisdicción de Estados Unidos. También les recordamos que se ha establecido nuestro código de conducta militar en tal situación. Las demostrativas maniobras militares y todo tipo de retórica de Estados Unidos y Corea del Sur, que llegan a ser tan extremadamente frenéticas que no se pueden pasar por alto, sin duda proporcionan a Corea del Norte las condiciones para verse obligada a hacer algo para enfrentarlas. Como ya aclaramos, nos mantenemos atentos a las inquietas maniobras militares de las fuerzas de Estados Unidos y los militares títeres surcoreanos y estamos siempre en estado de alerta para tomar en cualquier momento medidas apropiadas, rápidas y contundentes según nuestro criterio. Más vale que Estados Unidos y Corea del Sur se abstengan por más tiempo de hacer comentarios y comportamientos que agraven la situación. Inform KCNA, el jefe de la sección de noticias extranjeras del Departamento de Prensa e Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, emitió el lunes la siguiente declaración de prensa. A pesar de nuestras repetidas advertencias, Estados Unidos sigue agravando intencionalmente la situación en la península coreana y la región. Hoy, el bombardero estratégico nuclear estadounidense B-52 ha vuelto a volar a la península coreana en tres meses y ha realizado la quinta ronda de ejercicios aéreos conjuntos de este año. Se trata de una temeraria provocación militar que lleva la situación en la península coreana a un atolladero sin fondo. El reciente simulacro aéreo conjunto, realizado tras el simulacro para operar con medios de disuasión ampliados celebrado en febrero, muestra claramente que el plan de Estados Unidos de utilizar armas nucleares contra Corea del Norte se está llevando a cabo al nivel de una guerra real. El peligro de una guerra nuclear en la península coreana está pasando de un estado imaginario a uno real debido a los actos irresponsables de Estados Unidos y Corea del Sur empeñados en las belicosas manifestaciones armadas contrarias a la aspiración de la comunidad internacional de distensión y estabilidad. La cadena ininterrumpida de acciones militares provocadoras de Estados Unidos contra Corea del Norte presagian el carácter agresivo de las maniobras militares conjuntas a gran escala de Estados Unidos y Corea del Sur, que se iniciarán dentro de unos días, y la gravedad de la catastrófica tensión que conllevarán. Expresamos nuestro prundo pesar por la irresponsable y preocupante flexión de músculos de Estados Unidos y Corea del Sur, que llevan constantemente la situación en la península coreana a un estado impredecible, y exigimos enérgicamente el cese inmediato de los actos militares hostiles de perturbación de la paz y la estabilidad en la península coreana. Si las peligrosas provocaciones militares de Estados Unidos y Corea del Sur siguen imperturbables, no hay garantía de que no se produzca un violento conflicto físico en la península coreana, donde enormes fuerzas armadas de ambas partes están en agudo enfrentamiento. La comunidad internacional debe unirse a Corea del Norte en sus esfuerzos pacifistas para promover la distensión en la península coreana y la región y enviar una clara señal a Estados Unidos y Corea del Sur para que pongan fin de inmediato a los simulacros de guerra. Inform KCNA, bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.